La Madre y Origen La Madre y Origen Todo tu ser y tu vivir Es arriesgado en cada dos Es el amor total Eres espíritu y vida María Rafons Tu misión no acaba con tus días Se renueva y actualiza nuevas hijas Que asumen tu ideal de plenitud Eres la luz Eres la luz Que ilumino nuestro vivir Tu tensas Soy nuestra respuesta fiel Eres amor universal Rompes fronteras y te das El pobre es tu heredad Eres audaz porque oras Esta es tu herencia María Rafons Yres la luz Encuentra Yres la luz Yres la luz Gracias por ver el video.